Bueno, seguimos con una de 10 también, una bonita moneda de 10 centavos del 2004. Bueno, dentro de la fecha se ve una raya en el cero, por dentro del cero, pero bueno, no le vamos a dar mucha importancia. Bueno, como verán, aquí en el cero se ve otra raya, aquí se ve que hubo un cuño primero que este del 10, pero bueno, no le voy a dar mucha cosa, no le voy a dar importancia. Vamos a dar la vuelta a la moneda, que es por donde tiene el error importante, vamos allá. Bueno, como veréis, una bonita moneda de 10 centavos, donde Brasil se ve en rayas, seguramente se puso un cuño primero que este, un pequeño cuño, un cuño flojo de la parte del reverso. Como ven, aquí está el lazo del reverso, aquí se ve un lazo, seguramente donde, seguramente se cuñó el reverso primero, antes del príncipe, bueno, de don Pedro. Bueno, como verán, aquí hace forma de rombos, aquí está haciendo forma de rombos, aquí no está bien. Luego aquí se ven unas rayas, aquí atravesando el caballo. Por donde Brasil también se ve, una bonita moneda. Bueno, hoy dejámosla para acabar con ella, aquí donde los rombos, ahí donde el caballo, vamos, Pedro en caballo, se ve una raya también. Se ve aquí una raya también, ahí se ve también una raya. Vaya, no se quiere ver ahora. Se ven aquí un par de rayucas mal, pero se ve. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a por otra.